En entrevista colectiva después del desfile cívico-militar de este jueves 16 de septiembre en Tlaxcala, capital, el gobernador del estado, Mariano González Arur, anunció que la próxima semana realizará un viaje para la promoción del estado en cinco países de Europa para exponer las cualidades y ventajas para invertir en Tlaxcala. La semana que entra inicio una gira promoviendo el estado en la República Checa, ustedes fueron testigos también de que estuvo aquí el embajador de República Checa, me está ayudando mucho ProMéxico, me están ayudando relaciones exteriores con las embajadoras y los embajadores, voy a República Checa, estaré en Austria, estaré en Alemania, estaré en Italia y estaré en España, visitaré a algunos empresarios que ya están instalados pero que me van a ayudar a que la gente de su región conozca las ventajas que tiene Tlaxcala para que en un momento dado se puedan instalar, sobre todo dos italianos, Roberto y Fernando, Roberto que estuvo la semana antepasada o la pasada conmigo y Fernando, entonces estaré por ahí. Y luego Austria, ya tenemos una austriaca que sí, sí, que se inaugurará probablemente el próximo mes, que está en el Parque Industrial de Oriente en Coapiastla. Enfatizó que él seguirá trabajando hasta el último día de su administración y descartó una gira del adiós por el estado, ya que enfatizó siempre ha visitado los municipios. Los países que visitará el gobernador son República Checa, Austria, Alemania, Italia y España. No tenemos nada de República Checa, veremos si nos tenemos algo de los checos y los españoles. Yo estuve en Galicia el año pasado, ustedes lo deben de recordar, me recibió el presidente de Galicia y ahora quieren que regrese nuevamente con lo que es lo similar de ProMéxico que allá se llama el IGAPE porque quieren que platique con ellos y que promueva yo el estado que eso es lo más importante. Que conozcan las ventajas, que sepan lo que es Tlaxcala. Tlaxcala estaba olvidado, a Tlaxcala nadie sabía de dónde quedaba y ahora estamos de pie, estamos avanzando y ya despegamos. Ahí están las calificaciones, los indicadores, las estadísticas. Yo no puedo hablar de eso porque al avance en boca propia es vituperio. Dijo que la política pública del gobierno federal y estatal han dado resultados como el aumento del empleo. Tan solo en la entidad se tienen cifras históricas de empleo formal. Leonel López, Sistema de Noticias.